Saludos para donde Jalisco, Michoacán, Colima United States Prole pues Estaba dedicada para todos los inútiles Que casi no hay Arriba las mujeres Abajo los hombres Porque hasta para esos son flojos Rata y puta Animal rastrero Escoya de la vida Madrefecio, mal hecho Improbado Espectro del infierno Maldita sabandija Cuanto daño me has hecho Alibaya Culebra ponzoiosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos panos Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aunque un bicho rastrero A un siental más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguícuela Maldita cucaracha Maldita cucaracha Que infectas donde picas Maldita culebra conmigo Maldita culebra ponzoiosa Maldita culebra conmigo 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 desecho de la vida, de odio y presión, rata de los papás, te estoy hablando a ti, porque el dicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Se queda muy chiquito.